Ginete Cordillerano Toda la patria mía te aplaudió y hasta de pie Cuando con tu sencillez montaste en Jesús María Clasificando en Esquel para llegar a Sarmiento Y llegado el gran momento coronado de Laurel Para llegar hasta aquel gran predio de Gineteada Sin achicarle por nada peleando de igual a igual Con un premio nacional con tremenda caballada Peleándole a los campeones varias noches el primero Y por tu conducta hicieron que estés en sus reuniones Porque Ginete que pone todo sobre un reservao Para los que ya han ganado el gran premio nacional Vas a ser otro rival pero un rival respetado Si acá se hubiera evaluado el desarrollo del pila Pienso que nadie vacila lo que él tendría ganado Tendría que haberse mandado tres años consecutivos Al gringo con su estribo para que agarre experiencia Y se vuelva la querencia con resultado positivo Pero ya está todos quieren llegar a Jesús María Y pronto llegará el día que alguien le diga que espere Y llegará el que se esmere Por una conducta igual Que sea Ginete cabal Como Pila el gran Ginete Que le rajuñó el paquete De masita al nacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te veremos Cuédo